Te voy a contar de personas Que han adorado cosas muy importantes En todo el mundo las reconoce Por sus hechos tan impresionantes Moisés salió a los padres, Tyson es campeón Clonaron a animar en un día con provisión Hugo Sánchez, los pichichis, Eddie Rock, Cluster Ross Me colapsó mil millones y dentro me cruzó De todos esos conciertos se descubrió Que no me ilustró, que no me ilustró Que no me ilustró, que no me ilustró 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 por entender lo que quieran, pero jamás tendré lo que tengo yo. Da Vinci Pinto a la Mona Lisa, los chilenos Aragón Vicky Maus quemando a los niños en el circo Wengalón Hitler y sus guerras milgando la reelección Adorando a sus conciertos y arreglando el ton También Diego Rivera y su forma de pintar Ya lo veré enseguida teoría de la relatividad No soy ningún famoso ni tampoco un regachón Pero lo que no he logrado no tiene superación por mí Yo conquisté tu amor Na 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 No sé si necesitas escuchar esa canción Para darte cuenta que eres para mi obsesión Recuerda no lo olvides que no me voy a cansar De decirle a todo el mundo que también me pude caer que yo Yo conquisté tu amor No, 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 no ¡Gracias!